Volver a clasificar a una ronda final, la última vez fue en el clausura 2019. Consolidar a figuras jóvenes de la zona y evitar tantos goles en contra como en el torneo anterior son parte de los retos que tendrá Johnny Chávez y el municipal Pérez Celedón para el campeonato que comienza la próxima semana. La responsabilidad es de todos, todos que están en la cancha, todos que están aquí entrenando tienen la responsabilidad de entrenar bien, ser responsables dentro de la cancha y fuera de la cancha, ser responsables aquí dentro del club y fuera del club, y principalmente en el partido. La responsabilidad es de todos, claro, tenemos que siempre, por ser más experientes, estar aportando más, hablando, llamando un poco de esa responsabilidad, hasta porque la responsabilidad siempre va a caer más encima de nosotros. Los guerreros del sur tienen más de tres semanas de prácticas, consolidando un equipo para hacerle frente al arranque del clausura 2021. Estamos sentiendo una buena evolución del equipo, ¿verdad? Con los entrenamientos, un poquito más de entrasamiento entre los compañeros, entonces creo que estamos bien, ¿verdad? Que para el primer partido vamos a estar ahí muy bien preparados para jugar contra la liga. Los dos primeros partidos serán como visitantes.